Autor de ese segundo gol en una victoria final para la Unión Deportiva Las Palmas por 3 a 1 en un partido también disputado. ¿Ha sido un rival complicado el Valencia en este estadio de Gran Canaria? Hola, buenas noches. Sí, se sabía que iba a ser un partido difícil. El Valencia había terminado la primera temporada muy bien. Y bueno, sabíamos que iban a venir con todo. En el primer tiempo no lo tuvimos muy preciso, principalmente yo. Y bueno, en el segundo tiempo salimos a darlo todo. Y por suerte pudimos ganar este partido muy difícil. ¿Por qué crees que no estuviste preciso en ese primer tiempo? Y no sé si fue por la semana larga o qué. No estamos acostumbrados a la semana larga. Creo que arranqué medio en otro mundo. Pero bueno, después pude meter un poquito más en el partido. Y gracias a Dios salió el resultado. ¿Contento por ese primer gol de esta temporada que te lleva, de este encuentro hoy aquí ante el Valencia? Sí, la verdad que muy contento. Sí, hay que recalcar lo que hizo el equipo. Y el gol quedará como una anécdota nada más. Y bueno, hay que seguir trabajando y mejorar y corregir los errores. ¿Y mirando hacia arriba, desde esa posición de mitad de la tabla, o todavía pensando primero en la permanencia? No, creo yo que tenemos que ir partido por partido. La afición aquí nos pide mucho. Es verdad, tenemos potencial como para darlo todo. Pero bueno, hay que ir partido a partido y ir pensando a corto plazo. Gracias, Mauricio. Enhorabuena por el gol. Muchas gracias. Buenas noches.